¿Qué tal Tony? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. La torrencial lluvia de 100 milímetros del pasado sábado en Hermosillo dejó saldo de dos muertos e inundaciones en 23 colonias. Desde hace 36 años no se presentaba una precipitación de esa magnitud. Las autoridades municipales, estatales y el ejército continúan vigilando desde el Comité de Operaciones de Emergencias. Después de la gira presidencial del fin de semana en Sonora, hoy desde la mañanera, el presidente López Obrador anunció que va a la instalación del parque solar y apurarán para tenerlo listo. A echar a andar ese parque de generación de energía solar. Lo tenemos que terminar en el 2023 a finales, 2024. En este mismo sentido, el gobernador electo Alfonso Durazo detalló que la planta solar se instalará en Puerto Peñasco. La inversión, 54% de Comisión Federal de Electricidad, 46% gobierno de Sonora. Vamos a iniciar de inmediato el sembrado de los paneles sonores. Presentan el proyecto pronóstico meteorológico de la Universidad de Sonora, Prometeus, un esfuerzo de profesores de la Unison que usarán un modelo para tener predicciones atmosféricas con mayor exactitud. En temas de vacunación anticovid, mañana martes en Hermosillo comenzarán a aplicar la segunda dosis para el grupo de personas de 50 a 59 años. Puede consultar el portal vacunatermosillo.unison.mx. En la zona de Guaymas, en Palme, se registraron nuevos asesinatos violentos durante el fin de semana, entre ellos un comandante de unidad y un profesor. Y allá en Caborca, esta mañana, localizaron sin vida a una persona atada de pies y manos, según medios de la región. Con esto suman 74 muertes violentas en este año. Esta es parte de la información. Muchas gracias. Buenas tardes.